El Servicio de Urología del Hospital Universitario Dr. Peset ha realizado por primera vez en la Comunidad Valenciana la extracción de un riñón por vía transvaginal a una paciente de 73 años con un tumor de 7 centímetros. Una técnica quirúrgica novedosa que aúna las ventajas de la cirugía laparoscópica y la endoscópica a través de orificios naturales. Una operación compleja en la que participaron los doctores Borges y Molina, que duró cerca de dos horas y gracias a la cual se ha evitado realizar una incisión de al menos 7 centímetros y se ha mejorado notablemente el posoperatorio. El tema estético que siempre a los pacientes, sobre todo a las mujeres, les puede interesar más y el tema funcional en cuanto a lo que sería la recuperación posoperatoria, que al ser una incisión vaginal no tiene tanta repercusión, sobre todo en cuanto al dolor y por lo tanto la recuperación posoperatoria en su domicilio es más rápida, tanto en tiempo como en necesidad de analgesia. Después de tres meses de la operación, la paciente no ha tenido ninguna complicación y todas las revisiones han sido satisfactorias, por lo que los resultados animan a seguir utilizando este tipo de cirugía mínimamente invasiva en casos similares. De esta forma, el servicio de urología del Dr. Peset se une a los equipos punteros que están utilizando las últimas técnicas quirúrgicas que sean más beneficiosas para los pacientes.